8 menos 10 de la mañana, el señor Juan Pablo Marrón, vestido de azul, furioso en la mañana de hoy. Azul italiano. Azul italiano, eh. Lindas camperitas, eh. Gracias, Pablo. Gracias por valorarlas. De otros tiempos. No habla castellano. Claro, de otros tiempos. De otros tiempos. No tan lejanos, pero otros tiempos. Otros tiempos, claro. Bonitos tiempos. 8 menos 10 de la mañana, momento de presentar la agenda deportiva porque se viene una nueva fecha del campeonato y todo lo que pasó, eh. Todo lo que pasó que fue mucho importante. Ganó River ayer, lo comentábamos con el buen partido de Aliendro, el gran partido de Palavecino, la aparición tanto de Solari que fue positiva y la de Borja en su ingreso. Barco también entró bien, que es un futbolista que viene cuestionado. Le costó mucho el partido a Gimnasia, evidentemente, más allá del buen arranque y las buenas intenciones que ha tenido su plantel ante bajas importantes como Carbonero que se fue a Racing y Tarragona que se lesionó. Bueno, veremos cómo hace para recuperar lo que en algún momento del campeonato insinuó. Y River que después de tanto que ha vivido en relación a los últimos tiempos con la polémica eliminación de Copa Libertadores, el mal plano en cuanto al torneo local, porque realmente estaba muy lejos. Ahora está lejos, pero no tanto. Está a siete puntos de los puestos de vanguardia y con tantas fechas por delante. Para un equipo como River, que siempre es protagonista y que tiene un plantel tan largo y tan bueno, se entiende que peleará por el campeonato. Sobre todo por el rendimiento que mostró ayer, desde el minuto cero hasta el minuto noventa y tres. Partido que fue muy jugado, fue poco interrumpido. A River le falta el golpe final, pero después es un equipo que superó claramente a su rival. Y con la salida de un jugador como Julián Álvarez. Y Enzo Fernández. Claro, pero lo de Julián, el que venga, es como cuando en Boca se fue Palermo, cuando la selección se fue Batistú. Bueno, un jugador que viene. Mirá, fue después de Lautaro Martínez, la gran aparición del fútbol argentino. Que ha tenido muy buenas apariciones en los últimos años y la de Julián Álvarez está a esa altura. Bueno, dirigido por Guardiola, uno de los principales clubes del mundo, jugando próximamente la mejor liga del mundo. Peleando por la Champions, seguramente. Durante mucho tiempo se estuvo hablando acerca de una supuesta crisis en River, que de resultados y de rendimiento para mí la tuvo. No fue nunca una crisis profunda ni nada de lo que no pudiese salir. Un momentito. Se expresó Rodrigo Aliendro, uno de los que ayer anduvo muy bien en el millonario. Y esto manifestó una vez terminado el partido en el Monumental. Bueno, dijo la verdad, la realidad. Creo que yo desde que vine acá no veo ninguna crisis. La verdad que está todo muy bien. El equipo, el grupo, la verdad que es muy unido. Y bueno, lo único quizá fue el golpe de la limitación de la Copa. Que bueno, no lo esperamos, pero bueno, de acá en adelante vamos a dar todo para conseguir lo que viene. Bueno, ayer Aliendro lo dio todo. Un partido de mucho compromiso. Y una buena, Paulo, es que River ingresó en la zona de Copa Libertadores para el año que viene. O sea, viste lo que es la sumatoria de puntuación que estaba afuera. Bueno, pensando en 2023, por el momento está adentro. Era raro ver a River afuera. Afuera, claro. Puede ingresar o ganando esta liga o ganando la Copa Argentina en la que está participando. Y el dato saliente de la jornada lo da Rosario Central. Por su convocatoria, la misma que tiene Neubel cuando juega el Clásico en condición de local. La tuvo Central ayer. Impresionante, infernal. Con aliento sostenido, con una cantidad de gente increíble para horario y para día. Rosario se paraliza. Si se juega a las 4 de la mañana, si se juega a las 4 y media de la tarde, si se juega el domingo, si se juega el miércoles, si se juega el jueves. Es lo mismo. Tremendo. 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 La lesión de Buonanote en Central parecía complicar el camino de un equipo que estaba como para ganar el partido desde el vamos. Yo creo que Neubels, los primeros 20, no lo sofocó a Central, pero apareció con argumentos en el área rival. Y cuando llegó el gol de Vélez, Central manifestó distancia en cuanto a rendimiento desde el gol, que se dio en el cierre del primer tiempo hasta el final del partido. Pudo haber sido de Neubels en algún momento la igualdad, pero estuvo lejos. Y le corta el invicto. No solo gana el clásico, sino también Neubels se queda sin invicto. La emoción del Chico Vélez, lo que significa para un pibe que se formó en el club hacer un gol en un clásico, que sirve para ganar en condición de local, delante de toda la gente, es muy movilizante. Cuando tenés 18 años, no te lo olvidás nunca más en toda tu vida. Y en un club también, donde se fue otro referente como Marco, Marco Rubén. Entonces tenés que llegar y hacer algún gol, nada más y nada menos. No es fácil, y se fue ambas también, se fueron dos delanteros importantes. El Chico Vélez manifestó con emoción lo que significó convertir un gol en el clásico de Rosario. No tengo palabras para explicar lo que siento. Soñé todos los días con esto de hoy, que se pueda convertir. La verdad que es un sueño con toda esta gente. Se me dio la cabeza mi familia, mi abuelo. Los que estuvieron siempre ahí conmigo, luchándola, sin un peso, yendo a todos lados. Me llevaban a entrenar, donde sea. Yo no pude coronar acá, así que todo esto es para ellos. Bueno, los esfuerzos, lo que significa una familia por otro año, se notan en los momentos de éxito, ¿no? Y llegar a algo que tantos pibes quieren, ¿no? Totalmente. Llegar ya a la primera de un club, en la categoría que sea, ya es una bendición. Porque la verdad que le pasa a muy pocos, le pasa a muy pocos de todos los que intentan. Y llegar a un club de primera, ser titular, convertir un gol en un clásico, vaya que es significativo. Y esta emoción denota todo un camino que está recién iniciando como profesional a Alejo Vélez, que le marca el gol a Neubels. Mientras San Lorenzo incorporó a Andrés Bomberbach, delantero. Jugó con Vareiro. Jugó con Vareiro en el San Luis Mexicano. Y de allí no solo vino por palabra del jugador, sino también porque lo pueden, bueno, fomentar como una sociedad. ¿Cuál es su objetivo? Bomberbach. 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 Ahí está, para decirlo bien. ¿Qué le van a poner a la bomba de San Lorenzo? Tiene ascendencia eslovena. ¿Se van a inventar algo? Es con B corta, pero ¿por qué no? Sí, no. Si la entonada es lo mismo. El chico Bomber. Además hay gente que escribe bomba con B corta en Argentina, vaca con B larga, ¿viste? Bueno. Sí. ¿Puede pasar? Puede pasar. Puede pasar que pase lo mismo en esto. De otro sí, ya sé. Bueno. Y Talleres le ganó a Banfield 1 a 0. Mientras San Lorenzo incorporó y Talleres ganó Talleres saliendo del último puesto de qué campaña mala. Más allá de lo que tiene que ver con su presente en Copa Libertadores, con el gran gol, con el gran partido y el gol de Baloyes. Boca tiene dudas para lo que viene. Benedetto, trabajo táctico ayer, tobillo que ya estaba sentido, se resintió porque sufrió un golpe. No hay parte médico como suele suceder, no solo en Boca, sino en todos. Entonces todavía no se sabe realmente qué es lo que tiene. Si tiene una guince, si va a poder estar con estudiantes. Pero es el mismo tobillo. Es el mismo. Que ya no le permitió ser titular frente a Argentinos Juniors en la paternal, se había sufrido el golpe con Talleres, contra Argentinos entró. Un rato. Hoy hay conferencia de Ibarra, a las once. Veremos. Tiene mucho para responder. Recuenta, ¿no? Tiene mucho para responder porque ha dejado muchas dudas el partido con Argentinos y él no habló una vez terminado el partido. Y habla hoy en la previa del partido con... Con estudiantes. Estudiantes. El próximo domingo a las 20.30 en La Bombonera. Bueno, ya después escucharemos porque se volvió a expresar Mario Pergorini en relación a lo que tiene que ver con... Duro, ¿eh? Con el Consejo de Fútbol, con Juan Román Riquelme, con el equipo actual, con el equipo, con Ibarra. Con lo que él pensó hace dos años y proyectó a Boca como club y como primer equipo y el que tiene hoy, con los jugadores salientes, con lo que pudo incorporar y demás. Y dentro de lo que tiene que ver con las últimas horas, Miguel Ángel Ruso se dio una vuelta por el Museo de Boca, se sacó una foto. El Museo de Boca que está buenísimo, está buenísimo porque están todos los partidos registrados, están las fotos de todos los jugadores que desde el 31 de adelante jugaron. Que está abajo de la platea, la más nueva. Sí, sí, sí. Y es un lugar, bueno, en su momento fue revolucionario, súper interactivo y demás. Tiene la foto de todos los entrenadores que dirigieron al club. Y está Miguel. Está Miguel, se sacó una foto con su foto. Muy bien. La subió a las redes sociales y explotó el Instagram porque muchos pidieron por su retorno, ¿no? Que fue campeón en la 19-20 y además ganó la Libertadores del 2007. Paulo, lo último. Horas importantes para Independiente. Porque se reanuda el proceso electoral. Esto significa que no va a pasar mucho tiempo para que hayan elecciones. Se espera por el comunicado oficial que va a ser un hecho. Elecciones que debieron haberse llevado a cabo el 19 de diciembre del 2021. Las autoridades de Independiente tienen la voluntad de normalizar el proceso. Esto quiere decir que no van a apelar a la Corte Suprema. La Comisión Electoral se va a reunir la próxima semana, el 27, el miércoles. Y ahí se entiende que se va a pactar la fecha de elecciones. Van a estar todas las listas presentes. ¿Cuándo podrá ser? ¿Muy lejos o...? 60 días, 70 como máximo. Ah, perfecto. O sea, hay que aguantar menos. Dos meses y un poquito, como máximo. Y después veremos quiénes son los candidatos, ¿no? Exactamente. Porque no se va a apelar a la Corte Suprema por el fallo que habilita, por ejemplo, a Doman, entre otros, de participar. Habrá que ver qué hace Rude Sindo. Dentro de lo que ha sido el comunicado de la agrupación, que no es oficial y por eso había alguna sospecha, Independiente también planea un entrenador para esta transición. Graf lo es, pero evidentemente habría una chance de que vuelva a la reserva. Y acá se produce un cortocircuito. El señor Moyano se presentará, seguro. Sí, el oficialismo. Claro. Veremos cómo. Ellos dicen que es tan impecable la gestión que la gente va a querer votarlo. Veremos cómo. Héctor Maldonado quiere que Pedro Monzón sea el técnico de esta transición. Claro. 60 años, jugador exitotísimo en Independiente. Hombre de la Casa. Hombre de la Casa, Selección Nacional, hoy en Doc Sud. Claro. Mirá, y Daniel Montenegro no quiere. No quiere a Geinze. Así que mientras suena el toc, y yo te digo que Geinze es muy difícil hoy, veremos qué pasa con Montenegro, Independiente juega mañana, y hoy hay mucha gente en lo que va a ser la asamblea en la serie. El señor Juan Pablo Marrón con la agenda deportiva.